Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una actividad súper divertida. Esta actividad consiste en llenar el pote con palitos de colores. Hoy no tengo palitos de colores, pero tengo estas piezas de Lego que sirven para esto. ¿Qué vamos a hacer? Este pote ya lo utilicé, lo limpié y vamos a usarlo. Para que sea más atractivo para el niño, yo corté este papel de color, forramos el pote, le ponemos un poquito de cinta para que no se mueva, tomamos la tapa del pote, lo tapamos y abrimos con una tijera, esto obvio lo va a hacer el adulto. Abrimos el orificio donde el niño va a meter las piezas de colores. Comenzamos niños a meterlas, a introducirlas. Esto va a permitir desarrollar la motricidad fina y la coordinación mano-ojo. Es importante que los feliciten para que ellos se sientan motivados a lograr la actividad. Esta actividad la podemos hacer con este tipo de potes o con este pote, que también es importante. ¿Por qué? Porque este pote es transparente. Entonces, ¿qué va a pasar? Ellos van a poder ver cómo cae la pieza adentro y los va a motivar mucho más. Vamos, hijos, a hacerlo aquí. Uno por uno. Muy bien, muy bien. Excelente. Una vez terminada la actividad, mira lo que pueden hacer los niños. Agarran y pueden hacerlo así como un solajero. Y también va a ser súper divertido para ellos. Métela, Daniel. Muy bien. Gracias. Espero que les sirva mucho. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!